Hice una conferencia de prensa sobre el presupuesto, mañana estaré en el Congreso sustentando el presupuesto, entonces creo que eso es suficiente por ahora. Gracias. Tal como lo establece la Constitución Política, el Ejecutivo sustenta los proyectos de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento público correspondientes al año fiscal 2022. El presupuesto de la República es lo que nos permite programar todo lo que van a hacer todos los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y darle el espacio fiscal, el espacio de gasto para que puedan operar y ordena mucho las prioridades del sector público. Efectivamente, la iniciativa prioriza las políticas educativas, las acciones orientadas a la salud y a la atención sanitaria por la pandemia, además de implementar medidas para el alivio de la pobreza y la reactivación económica. En ese marco, el MES proyectó que la economía peruana registrará un crecimiento de 10,5 por ciento en el 2021. En la medida que estas proyecciones se complementen con acciones concretas que generen confianza, yo no vería problema en alcanzar las cifras planteadas tanto en el presupuesto como en el marco macroeconómico multianual. Bellido y Franque se presentarán este jueves 2 de septiembre ante el Pleno del Congreso para sustentar los proyectos de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento público correspondientes al año fiscal 2022. La cita ha sido programada para las 9 de la mañana y la participación de los congresistas podrá ser de manera presencial o virtual.